Hola amigos, mi nombre es Jairo Santellán y estoy aquí para invitarles a nuestra sala de trading o a nuestro trading room. Simplemente tienen que ir a www.invertirtv.com Acceder con sus datos Ingresar sus datos y hacer clic en acceder ya Minutos después recibirán un enlace En donde tienen que hacer clic Esta es la ventana para entrar al trading room Siempre tenemos que elegir no soy moderador Vamos a poner un nombre Jairo Y a continuación, ok Y estaremos dentro del trading room Gracias por ver el video Gracias por ver el video